La próxima nota la presentamos desde el Colegio Mecenas. En secundaria también quería contarte Rosana, la carga horaria aumenta a 7. 7 horas cátedra por semana de inglés, lo cual es más que suficiente para que ellos salgan hablando la lengua y escribiendo en un sexto año de secundario. También tenemos exámenes internacionales de niveles adecuados a su edad y trabajamos realizando proyectos desglosados de la currícula, pero siempre apuntando a estilos de aprendizaje y esto me retrotraigo a lo que es aprendizaje compatible con el cerebro. Algunos somos aprendices visuales, aprendemos más viendo, otros somos aprendices auditivos, necesitamos oír todo el tiempo, otros somos kinestésicos, necesitamos oír, hacer, pero caminando, moviéndonos a través del movimiento. ¿Y para el secundario ideal para los que van a hacer un intercambio? Sin duda, un intercambio, viajes, nos han contado anécdotas de que han podido nadar con delfines, por ejemplo, porque se les tomaba un examen previo, de modo tal que si no sabían inglés no iban a poder entender al instructor y no podían meterse al agua con los delfines. Entonces volvían radiantes porque su experiencia fue otra. O acompañan a los papás a los shoppings y son los que negocian realmente con los asistentes para poder hacer las compras. Bueno, eso pasando, digamos, son áreas para las cuales se preparan también en inglés, ¿sí? Y entra dentro de lo que es el trabajo académico porque se trabaja con situaciones reales que ellos se puedan desenvolver luego. Gracias como siempre. A ustedes. A ustedes.